¡Uy! ¡Cuántas cosas! ¡¿Ustedes qué van hablando, hermano?! ¡¿De qué van hablando, hermano?! ¡¿De qué van hablando, hermano?! ¡¿De qué van hablando?! ¡Yo creo que me agarró! ¡Ay! ¡¿Ah?! ¡No, hombre! ¡Va! ¡Que aquí no hay playa! ¡Eguro! ¿Y aquí, mamá, si me llaman? ¡Claro! Entonces, hermano, este video es cuando usted mira que regresa la familia peluche ¡Ajá! ¡La más alegre! ¡¿Y es cierto?! ¿Porque la hermana qué? ¿Dijiste vos? ¡Ah! ¡La hermana Pitugulantia! ¡La hermana Pitugulantia! ¡La hermana Pitugulantia! ¡Pinugulantia! ¡Las hermanas Pitugulantia! ¡No, vamos a ser Pitugulantia! ¡Ya no puede! ¡Pero eso no es lo que vamos a hacer! ¡Déjame, hermano! ¡La hermana Pitugulantia, por favor! ¡Las millas van dormidas! ¡Aquí solo van mayores de 18 años! ¡Sí! Allá atrás... ¡Allá atrás puras jatomonías! ¡Allá puras jatomonías! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ya cuando... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos de regreso, mi gente! ¡Vamos de regreso! ¡Que del viaje! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, hermano esto! abran las canillas que saquen el pan y no abren las canillas para que saquen el pan no puedo que cueve vaya a ganar el pan ay amigos no se que paso cuando fuimos a la libertad ya nos quedó uno bien bonito pero en este carro porque muy alto no podía obedecer el show el show de la pantera rosa la hermana si tuve cumpleaños la Iván la Ivana va a dormir o no se despertó ahora la Mulú va a dormir comida yo guardo caca a comer las sobras me gusta la sobra que no sobra lo que quedó no no digamos que esta era la cena que traía esta era la cena reservada del día de ahora frijoles chucos guácala todos los dedos se chupa la chuca no 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 que estos fijo que estos huapedos llega la arena � esta es la venta rosa chuperto ajala cze jajaja mario chuperto jajajaja jajaja chuperto favor lrez perdón jefe, comí jefe yo pensé que no, no no, no no, no no, 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 no no, no no, no no, no 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 yo soy betty la fea vanagillam eso no el cielo amaneció oscuro ¿cuál? hoy el cielo amaneció oscuro eso es el otro vaya hoy la noche amaneció oscuro vachito ¡Gracias! 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 Miren su canción de inmediato. DJ, sigue. Mirenla. ¿Qué es con uno en uno? Que hoy no vayan a decir de que somos canciones. ¿Cómo ves? Somos canantes mistiles. Partiendo el amor y la paz a ustedes. Camión mix. Camión mix. ¿Qué es eso? Bueno, nos despedimos. Saludos, bendiciones a todos. Puro de perque. Aburrición detrás. Yo soy más. A esta hora estamos en la plaza. El agua le va a matar a la pelota. Me dejan agua luchando.